El hipo es un estremecimiento sacudida del diafragma, que es un extenso músculo que separa, entre otros órganos, el abdomen y el toras. El diafragma, al contraerse, cierra una especie de válvula que cubre la entrada de la laringe, lo que genera un sonido agudo que se proyecta hacia adentro como si se respirara y se hablara a la vez. El músculo del diafragma sube de manera brusca y altera la respiración. Hipo, del griego hipos, que significaba caballo, es una voz onomatopéica, es decir, que imite el sonido provocado por el lecho, que es muy parecido al relinchar del caballo. En español, la palabra hipo se encuentra documentada desde el año del 1429. Los médicos más famosos de la antigüedad se refieren al hipo. Hipócrates, en el siglo V a.C., comenta que se quita con el estornudo, mientras que para Galeno, en el siglo II a.C., el hipo es producido por emociones intensas procedentes del estómago. Pero, en el año del 1833, se descubre la asociación entre hipo y la sobreestimación del nervio frénico. El hipo es un espasmo involuntario que puede producirse varias veces por minuto. El hipo puede durar, en algunos casos extremos, hasta varios meses, lo que requiere de una consulta médica. Sin embargo, el hipo suele ser algo común y no debería generar preocupación. Las causas del hipo suelen ser desconocidas. De todas formas, hay ocasiones en que el hipo aparece por varias razones, los alimentos picantes y excesivamente condimentados, como el misrápido o en grandes cantidades. Existen varios remedios y consejos para detener el hipo. Los más usuales son contener la respiración, beber agua, desde luego, sin respirar, y asustar al afectado. Y en los niños hay personas que suelen ponerle una hebra de hilo en cruz en la frente. El caso más extenso de hipo que haya sido documentado fue el de Charlie Orbon, quien tuvo un ataque que duró desde el 1922 hasta el 1990. Nada más y nada menos que 68 años con hipo. Y hasta un papa murió de hipo, como le sucedió a Pío II. Para Objetivo 5, con perdón, Leonel Martínez.